porque empezó con con siete años empezó a hacer el voley también estaba muy contenta porque claro es un deporte así de equipo es que a lo que se ponía se dejaba la piel y yo veía que era una cría que no sé que se le daban bien los deportes ahora ya está en la federación española esta becada por los resultados que obtuvo el año pasado y el nivel es muy exigente esto requiere pues muchos gastos y es que es un nivel profesional prácticamente pero ya no lo es depende de los padres bueno el tema de la financiación es complicado casi todo lo tenemos que hacer nosotros y qué significa bueno que el que puede el que puede lo hace y el que no no que supondría para ti ganar la primera convocatoria de ellas un día aquí pues bueno sería muy emocionante sobre todo porque pensar que puedo ir aún muy bien sin ningún problema porque ya es muy difícil seleccionarte para ir porque imagínate que después de estar todo un año entrenando mucho ya está selectivo ganas tu plaza y el hecho de que no puedas ir sea por el dinero pues creo que es muy patético y triste que una deportista no puede llegar a vivir esta experiencia por el hecho de no tener dinero y no puede pagarlo ahora tu padre va a abrir el sobre donde está el veredicto y nada enhorabuena eres una de las ganadoras de la primera convocatoria de ellas son de aquí muchísimas felicidades y salva ya lo tenemos cariño cariño ya lo tenemos ostras que burra y Gracias.